El contrabando de tabaco para la Guardia Civil es un aspecto estratégico y como resguardo fiscal que somos en toda España es una prioridad. Siempre lo ha sido, lo es y será. Es por ello que la unidad central operativa en coordinación con las diferentes policías de Rumanía, de Bulgaria y de otras comandancias de la Guardia Civil hemos llevado a cabo el día 28 la explotación de la operación Mangalica que se inició en mayo del año pasado. Es decir, llevamos con esta operación cerca de un año. En esta investigación compleja se han intervenido teléfonos, se han mantenido controles operativos al más alto nivel en diferentes países. Por eso quiero recalcar esa cooperación internacional, no solamente de los países, sino también de la Comisión Europea a través de la agencia OLAB. Pero esto tampoco pudiera haber sido posible sin el apoyo judicial que hemos recibido por parte del juzgado número uno de Roquetas de Mar, al igual que el apoyo que hemos recibido de Fiscalía. Bueno, como ya he dicho, ha sido una operación compleja y el valor añadido o lo que se ha podido definir en esta operación es el trayecto, hemos podido definir el trayecto, que sigue una cajetilla de tabaco desde la fábrica, fábricas que son legales, que tienen sus marcas, ubicadas fundamentalmente en Ucrania, en Bulgaria, en Grecia, y su trasiego hasta el último consumidor, hasta ese bazar, hasta esa carnicería, hasta ese bar donde se vendía este producto de contrabando. Las cifras se las darán ahora a ustedes, hablan por sí solas. El valor en contrabando incautado de tabaco supera los 6 millones de euros. Se han realizado 58 registros en los distintos países, de manera coordinada, a la misma hora, al mismo día, y se ha procedido a 42 detenciones. Esto hablando, en los tiempos actuales, de una tipología delictiva como el contrabando, es algo bastante importante. Es más, integrantes responsables de la organización irán a prisión seguramente. Algunos ya se han emitido por parte de la juez el oportuno mandamiento para ingreso en prisión. Gracias por ver el video.